...trasladado, como bien decías, lo que dice el parte médico es que se dio cause justamente un bajo requerimiento de un medicamento vasopresor. Además tiene asistencia ventilatoria mecánica con descenso de drogas sedativas. Evoluciona con un leve deterioro en la función renal, sin embargo, dice, no ha requerido todavía un soporte dialítico. Eso implica todavía no hubo que... Dializarlo. Dializarlo en este estado, además. Hay que decir que es un paciente con varias enfermedades de base, en un estado muy delicado. ¿Te acordás del primer traslado que se evaluaban las condiciones porque el traslado era riesgoso? Sí, sí. Bueno, desde ese momento hubo dos traslados más, por lo tanto, cada vez que se lo lleva al hospital italiano es que hay un cuadro de atender, un cuadro que la terapia intensiva de Santa Catalina no puede tratar. Totalmente. No termino de entender por qué insisten tanto en llevarlo a Santa Catalina. Cuando surge algún inconveniente, lo vuelven a trasladar. Situación de riesgo para una persona como la Nata. Trasladarlo nuevamente al italiano. Vamos a ir un segundito al hospital italiano. Allí está nuestro compañero Oliver Quiroz. Oliver, estamos con vos. Tenemos la información de que algunas de las mujeres del mundo de la Nata estarían allí, en el hospital. ¿Es así, Oliver? ¿Cómo estás, Kari? Bueno, perdón que justo pasa una ambulancia. Sí, sí, sí. Pero precisamente así como vos lo comentás, estábamos acá en la puerta del hospital italiano, donde Jorge volvió a ser trasladado día sábado. Y la verdad, tenemos entendido que hay una de las hijas que está de Jorge adentro. No sabemos cuál de las dos, si Bárbara o Lola. Pero lo que sí, precisamente, también nos llega como información es que habría una junta médica alrededor de la 1730. Porque, como mencionaban, están tratando también de evaluar eso, ¿no? De que si es favorable que a Jorge se lo siga trasladando a la clínica Santa Catalina. O dejarlo permanentemente acá, en el hospital italiano, para que se pueda seguir estudiando y llevando a cabo lo que es su recuperación. Son momentos difíciles también, obviamente, para la familia. Este día a día es un minuto a minuto. Pero estamos acá al tanto para ver si podemos enganchar a una de las hijas o a Elba. Sí. A cualquiera de los familiares que puedan acercarse acá. Perfecto, Oliver. Estamos con vos, ni bien aparezca, porque es inminente seguramente la entrada o la salida de una de las hijas, de Jorge Lanata y de Elba Marcovecchio. Estamos con vos allí, conectados permanentemente con el hospital italiano. Ahora, claro, ¿cómo un hombre no puede realizar una rehabilitación cuando está transitando un cuadro infeccioso? Como el que se hablaba. Por eso la duda es, la encefalopatía ya fue paliada, fue directamente tramitada, reducida y sanada. O todavía sigue, Jorge, dentro de las enfermedades con ella. Por otro lado, el déficit del funcionamiento renal alerta a los médicos y por eso van al italiano. Porque cuando el riñón funciona mal, exige aún más al corazón. Un corazón bastante, bastante lastimado como el de Jorge. No te olvides que, si bien los traslados seguramente se hacen con ambulancias de alta complejidad, no deja de ser un riesgo enorme. Enorme, porque vos pensá que Lanata, si había ido a hacer un estudio de rutina al italiano, surgió un inconveniente y gracias a que estaba en el italiano, pudo sobrellevar la situación. ¿Llega a pasar algo extremo, por más de que sea una ambulancia de alta complejidad en pleno traslado? Realmente es para pensarlo. Lo que pasa es que, perdón, porque me dicen, perdón Dani, una cosita que acabo de averiguar recién, que me decían son horas decisivas en cuanto al estado de salud de Jorge Lanata y esta encrucijada de cuánto tiempo lo podemos tener internado en el italiano. Lleva 120 días de toda esta movida, ¿no? Claro. Cuando mejora un poco y entienden que tiene que empezar la rehabilitación, saben que es una bomba de tiempo y que cuando lo sacan es muy probable que tenga que volver. Bueno, igual de todas maneras, a mí me gustaría comparar el último parte médico, que es mucho más explícito, muchísimo más explícito, con este parte médico que... Es más general. Es más general, es bastante vago en cuanto a lo que dice el parte médico. Digo, obviamente no soy médico, ninguno de nosotros acá, pero seguramente un doctor entendería este parte médico de otra manera. Sí. Es raro el parte médico. Te digo, lo que está claro es que la jueza Lucila Córdoba, la jueza encargada de determinar si Lanata tiene o no capacidad para decidir sobre su salud y sobre su patrimonio, tiene una papa caliente entre sus manos. Porque en esas 64 páginas hay un dato clave que ponen sobre la mesa las hijas y tiene que ver con la recomendación de su médico de cabecera de internarlo en el Flen y Escobar. A hoy, con el diario de lunes, tenía razón su médico de cabecera de decisión, que apoyaron sus hijas y que no apoyó Elba Marcovecchio de trasladarlo al Flen y Escobar porque ya hubo dos traslados y dos regresos a los hospitales. Pero entonces, ¿se está evaluando la posibilidad de trasladarlo a Flen y...? No, no sé, se descartó. Se descartó. Se descartó porque si la decisión sobre la salud pasa a manos de las hijas, si la jueza toma la decisión de que la red de apoyo sean sus hijas, ahí yo creo que sí se va a trasladar a Flen y Escobar. Diga Elba Marcovecchio lo que diga. Pero eso significa que si estos episodios le ocurrían en el Flen y Escobar, no iban a ser necesarios los traslados al italiano, no iba a tratar el Flen y... Evidentemente, el Santa Catalina no tiene la infraestructura para atender un cuadro mucho más complejo y por eso se mueve la nata de Flen y Escobar. Dijo que en todo momento las hijas estuvieron informadas. ¿Estuvieron informadas? ¿Tomaron alguna decisión? ¿O estuvieron de convidadas de piedra? Bien, uno de nuestros compañeros, que es Augusto Tartufoli, trabaja en el programa de la nata, allí en Radio Mitre. Por supuesto, lo que puedas, lo que quieras comentar, pero trabajás con una de las ex mujeres de la nata. Sí, es la productora ejecutiva del programa, Andrea Rodríguez, excelente profesional. A ver, yo lo que hago, por ejemplo, es mantenerme al margen de la disputa familiar. Claro. Me parece que inclusive es muy poco elegante de mi parte hablar de eso. Ahora sí, lo que sí te puedo decir es el ambiente que se vive ahí al respecto. Me sumo a lo que dice Luis. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que tenerse en cuenta es el conocimiento que tiene el italiano de la patología de Jorge. Ajá. El expertise que tienen en manejar esto, la capacidad que tienen de sacarlo de situaciones críticas. Por eso me parece que no está mal pensar que quizás deba quedarse en el italiano y que la rehabilitación sea en el italiano. Alguno te va a decir, no, pero es complicado llevar todos los aparatos de rehabilitación ahí. No, se puede hacer. Ajá. Se puede hacer y particularmente sé, no por el programa, sino que me lo han dicho del italiano, es que en un momento se pensó esto. Bueno, pará, pará. Hagamos la rehabilitación acá. La rehabilitación completa. Digamos, porque hay gente inclusive tiene rehabilitación en la casa. O sea, no es el caso este. Sí. ¿Qué se puede hacer? Totalmente. Ahora, Tartu, vos, bueno, que tenés cierta convivencia con... Sí, claro, convivo todos los días. Con la ex mujer de la gata. Con Andrea. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo...? No, no, lo que hay en todo el equipo, digamos, es una... ¿Cómo te podría decir? Es una preocupación permanente desde el cariño, ¿no? Es decir, yo soy nuevo en el equipo. Sí, sí. Cuando vos preguntás, te dicen, bueno, pero esto, Jorge, ya lo pasó. Ah, esta situación tal cual, no. Esta es más larga. Esta es mucho más grave. Esta es más larga. Sí. Pero al mismo tiempo te dicen, esto ya pasó con Jorge. Sí, sí, sí. Esto ya pasó con Jorge. Estuvo mal. Sí, sí. Los últimos dos años son así. ¿Cómo? Los últimos dos años. Claro, estuvo mal. Estuvo enterrado. Estuvo enterrado. Estuvo enterrado. Parecía que no volvía. Y al final volvió. Nunca estuvo casi tres meses en una situación. Bueno, no, 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 por eso. Pero salía y volvía. Tartu, pero hay una diferencia. Encefalopatía, más riñones, más infección. Digo, estamos en una situación más delicada tal vez. Sí, pero perdón. Un cuerpo más gastado. Y un cuerpo más gastado. Pero lo que nos estás diciendo entonces es que hay mucho optimismo en el grupo de trabajo de Jorge Lanata. El grupo de trabajo es muy optimista. Básicamente, insisto, todos los días se lo nombra al aire. Sí. Y aparte te digo, esto sí lo voy a contar porque son intimidades. Siempre se lo tiene en cuenta a la hora de construir el programa. Ajá. Vos mirá qué interesante esto. Jorge lo haría por acá, Arias. Exactamente. Ajá. Exactamente. Aunque Jorge no esté al mando del programa, hasta Jessica Bossi, hasta fin de año ratificada por las autoridades del diario, siempre se dice, bueno, pará, esto a Jorge le gusta así. No dicen le gustaría inclusive. Le gusta. Le gusta así. A Jorge le gusta así, a Jorge no le gusta así. Tartu, qué linda. Y está buenísimo pensar de esa manera, pero también hay que decir que en 10 días lo trasladaron lamentablemente dos veces del Santa Catalina al italiano por descompensaciones y situaciones que no podían manejar. O sea, está buenísimo pensar así, pero la realidad que está pasando es muy detrás. Dejame, déjame aclarar algo porque es importante remarcarlo. Las hijas, por recomendación lógicamente de su médico de cabecera de Favaloro, habían dicho Fleny Escobar. Es el mejor lugar para llevarlo. Ahora, Elba Marcovecchio dijo, por cuestiones mías del día a día, no puedo ir tan lejos. Necesito un lugar, que los médicos me propongan un lugar en la ciudad de Buenos Aires. Está en discusión si la clínica Santa Catalina, no porque sea un mal lugar, pero si Fleny Escobar no era un mejor lugar. Pero tiene terapia intensiva. Lo que quiero aclarar es que Fleny Escobar, que no lo dije, no tiene terapia intensiva. Pero imagínate que el tratado, pero perdón, imagínate el tratado de... Sí, pero ahí está el Austral, por ejemplo, hay otra clínica, no es que hay que entrar en el italiano. Está bien, pero estamos hablando de que en el italiano lo tratan ya desde hace un tiempo, conocen la patología. Imagínate trasladar a un paciente con las condiciones de Jorge Lanata de Escobar. Totalmente. Igual el italiano está medio de casualidad, porque él fue un chequeo, él era fabaloso. Perdón, perdón, pasó algo más hoy, comentaron algo puntualmente. No, hoy en particular no, pero sí todos los días, es raro, porque hay información que se dice en cualquier lado, entonces dice, bueno, Jorge no habla. Jorge habla. O sea, tiene una várvula afonadora para hablar. Natánula. Sí, pero Jorge habla. Natánula. ¿Actualmente está pudiendo comunicarse? No, pero yo me... Porque uno lo ha escuchado, entonces, por ejemplo, decía, bueno, Jorge no habla más. Y justamente por ahí dejaba un mensaje para el grupo, ¿entendés? Porque lo que hace también el grupo, que es un grupo que evidentemente lo aman desde toda la vida, Jorge. Sí, sí. Le hacen mensajes, le graban videos. Entonces, Jorge... Que no lo pueden ver los videos. Ah, claro. Están comunicados permanentemente. De hecho, hay gente que va a visitarlo. Pero, ¿quién les muestra los videos, Tartu? Si dijimos acá y saliendo de dos lados que no se podían ingresar los teléfonos celulares y juntamente las hijas no podían enviar esos mensajes de la gente de la radio, por ejemplo. Es verdad lo que decís, de alguna manera se lo muestra. O son momentos, porque tal vez hay un momento que puede ni un momento que no. Digo, porque él va cambiando también, tal vez el parte que dieron a la mañana ya no es el mismo un rato después. Ahora, ¿qué versiones extremistas, no? Porque pasamos de que puede hablar relativamente dentro de las condiciones que está viviendo al otro lado que te dice, no puede hablar, no se puede comunicar. Tengo, hablé con un testigo que escuchó, un testigo que escuchó... ¿Lo tirás así? A Jorge Lanata. Bueno, sí. Es, es... Si querés como último momento, sí. Sí, por supuesto que sí, Diego. Vamos. Vamos a hacerle último momento. Es un testigo, una persona que escuchó a Lanata en los últimos días. Además, concretamente, cuando la jueza fue y le preguntó, porque yo tenía mis serias dudas y la jueza verdaderamente se había comunicado con Lanata, si bien tenía la información de que las hijas sí habían tenido intercambios, pero la pregunta es, ¿qué grado de lucidez tiene Lanata? ¿Con qué grado de lucidez se expresa? A mí concretamente lo que me dijeron es que la frase a la jueza existió, la jueza le preguntó si tenía algún, algún reparo en que los medios hablaran de él, porque había un pedido de cautelar, había una cautelar vigente, de hecho, y Lanata le dijo, siempre va a haber oportunidad para responder. Yo estoy, no recuerdo la frase exacta. Estás parafraseando. Siempre se puede responder. Siempre se puede responder. Siempre se puede responder. Un testigo, alguien que escuchó detrás de la puerta esa frase, me dice, le pregunto, ¿la dijo? Sí, la dijo, estaba plenamente lúcido de cómo lo decía, no, lo dijo, pero desvariando. Ahora, lo dijo, pero porque no, no lo dijo, no eran palabras de Lanata. Me pone la piel de gallina, escuchar esto. ¿Sabes por qué me pone la piel de gallina? Porque es un hombre que está luchando por su vida, que está internado desde hace más de 120 días y tiene que recibir a una jueza, chicos. Sí, eso es una locura. Porque hay dos partes que se están peleando, pero ¿quién piensa en Lanata? Bueno, pero él va por más. Es el cual lo que dice Cora, ¿eh? Claro. Qué loco que tenga que responder Lanata. Lo que pasa es que vos tenés que ponerte. Ustedes no hacen una reparación de la personalidad de Jorge Láez. Lanata vivió gran parte de su infancia y de juventud siendo el enfermero de su propia madre, que por un cáncer cerebral queda prácticamente incomunicada. No tiene voz. Y él hizo de enfermero, hijo y acompañante. Y fue criado en realidad por sus tías y su abuela. Esa es la realidad. Él vivió en el medio de la enfermedad permanente. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo personalmente varias veces. Sí. Y me llamó la atención la valentía y la soltura y la frescura con la que hablaba de su vínculo con la droga en determinado momento de su vida. Este, cómo se llevaba con el sobrepeso, cómo se llevaba con su condición de adicto al tabaco. Ajá. Y todo lo que parecía gravísimo para cualquier otra persona, para él tenía una naturalidad. Está bien, pero ahí estaba, ahí no estaba internado, Luis. Sí. Son dos cosas distintas. No, no, pero yo estuve también cuando estuve internado. Igual que distinción hace. Escuchame, cuando estuvo internado, yo lo llevé, yo lo llevé a una entera de Martín Fierro, donde él estaba mano a mano con la internación y la liberación. Sí, pero ya no se le cambió algo. ¿Sabés qué fue lo único que me pidió? Estar cerca de una ventana para poder fumar. La nata nunca tuvo capacidad para decidir sobre su salud, ni fuera de la internación ilúcido, ni dentro de la internación. Es un hombre que permanentemente dañaba su salud. Haber dicho, seguía fumando, seguía tomando gaseosa, seguía comiendo mediruna con jamón y que eso sigue comiendo, no hay que hablar en pasado. Seguía tomando malas decisiones, incluso cuando sus propios amigos querían ayudarlo, dándole pastillas para dejar de fumar. Nunca cuidó su salud, ni plenamente consciente, ni en la situación, y mucho menos en la situación. De hecho, cada vez que lo internaban, tenían que cuidarlo porque la única que debería era... Igual, igual, igual... Respecto de la salud, me gustaría hacer hincapié en que cuando algo es adictivo, no hay voluntad posible. Totalmente. Porque si no, por momentos, sin querer, terminamos depositando la responsabilidad de lo que pasa la nata en la nata. Cuando no hay voluntad, uno hace lo que puede con la vida. El parte anterior hablaba de delirios. Y la propia abogada Piro dijo que en uno de esos momentos, evidentemente de delirio, pidió comunicarse con Juan Domingo Perón. A eso voy. Desde el miércoles pasado, información que tengo, es que Jorge la nata tiene cuadros de desorientación total en los breves momentos donde le quitan la sedación. Esto tenía que ver con el tratamiento y con la recuperación del cuadro neurológico. El cuadro febril empezó el miércoles por la tarde-noche. Luego de esto va el italiano y me dicen que justamente el tratamiento de drogas vasopresoras es para que el corazón no se ralentice. Digo, cuando hay un cuadro como el de Jorge, las drogas van a hacer que el corazón tenga el impulso y tenga el ritmo que debe tener para que no falle. Bien. Tenemos información de último momento que sigue llegando. Diego Esteves, ¿de qué se trata? Bien, tiene que ver con la salud de la nata, una persona que está involucrada en los cuidados de la nata. A ver, me habla en general, estoy hablando ahora. Sí, estoy hablando ahora. Lo que me explica respecto a lo que decía Luis, la encefalopatía. ¿Hasta qué punto lo que tiene la nata es una patología propia de la nata o es una patología de cualquiera que esté internado en terapia intensiva durante tantos días? Lo leo tal cual me lo explica. Su cuadro de encefalopatía es propio de estar tanto tiempo internado. Piensen que son más de 100 días. Es más que normal. No es que la nata tiene algo particular de la nata. Le pasa a cualquier persona que esté tanto tiempo en una terapia intensiva. Estar encerrado, me explica, en una habitación con luces artificiales, en decúbito, siempre en la misma posición. Te diría que es esperable ese cuadro. Todo el cuerpo se deteriora y es por eso que es importante que esa balanza esté en equilibrio. El cuidado en una terapia intensiva, pero también una rehabilitación, porque si no se va deteriorando y al final termina siendo... Metando tu fuente, encefalopatía es que el cerebro está afectado. Yo no sé si en todos los pacientes... Es desorientación. Bueno, pero... Claro, se pierde la noción del día, de la noche, del tiempo que pasó. No tiene daño neurológico, es importante remarcarlo. Me dan otro dato que tiene que ver con la mayor preocupación en este momento en el hospital italiano, que tiene que ver claramente con los gérmenes intrahospitalarios, que son mucho más resistentes. Gravísimos, peligrosísimos, sí. Toda la medicación que es una medicación, un tratamiento empírico que se hace. Sí. ¿Qué significa? Los médicos arman un consenso entre todos y dicen, ¿qué batería de antibióticos podemos mezclar para atacar este germen que detectamos? Por eso el traslado. Que puede resultar o no, esto lo están haciendo en el italiano ahora. Pero eso el traslado, prueba y error. La rehabilitación, porque cuando está mejor en el italiano, llega un momento que es mejor sacarlo que tenemos ahí. Claro, del peligro que representa estar ahí internado. Más allá de que entendamos que es un cuerpo dañado el de la nata desde hace mucho. A ver, si estuviera con total lucidez, Jorge, la nata, ¿escucharía todos los consejos, todos los encasillamientos, todos los lugares que le dan? Mira, tanto algodoncito, tanta pantuflita, ponete acá, vení para allá. Digo, porque a lo mejor un tipo que se hizo a sí mismo, porque Jorge la nata se construyó a él mismo, se crió en la calle, hizo de mozo. Pero no te hace médico, Luis. No te hace médico. Mirá Cacho Castaña, se iba de los arcos y se le complicaba la salud. Era enfermero a esa edad. Era enfermero a su madre. La atendía a ella. Ventura, justamente esto que estás diciendo me da el pie perfecto para compartir con todos mis compañeros y con vos que estás del otro lado. Un informe donde repasa lo que fue la adopción de la nata y después también un repasito por las mujeres de su vida. Imperdible, la vez. Lo vemos. Dos años, dos años, dos años. Yo me enteré que era adoptado. Y decidí no buscar a nadie porque a esa altura yo estoy para adelante y no para atrás. Venía de una infancia dura, con una madre que, por un cáncer en la cabeza, desde los siete años no pudo cuidarlo y mimarlo. Jorge amaba profundamente a su mamá. Cuando yo era chico, mi mamá tuvo un tumor cerebral y ella estuvo 40 años sin hablar en una silla y no podía formar palabras ni nada. Y ya eso solo me hacía un chico raro porque las mamás de los demás chicos estaban bien. Su padre era implacable, enérgico, algo violento. Discutía mucho con él y de adolescente, con tan solo 11 años, y tras una discusión, dejó su casa para vivir como un chico de la calle. En esa ocasión pidió refugio en una iglesia, pero el cura le dio vuelta la cara y terminó pasando varias noches bajo la carpa de una calecita. Luego de un breve casamiento con Patricia Orlando, se enamoró de Andrea Rodríguez, la madre de su hija Bárbara, quien pese a haberse separado de él, hoy sigue siendo productora de sus programas. Más tarde conoció a su colega Silvina Chediek y estuvieron juntos un par de años. Sarah Stewart Brown fue quien más tiempo estuvo a su lado, desde 1998 hasta 2016. Y además de darle una hija, Lola lo acompañó en un momento delicado de salud y hasta donó un riñón para un joven en un trasplante cruzado para que Jorge pudiera recibir el de Nora, la mamá del chico. Bienvenidos señores a PPT, desde hoy periodismo para trasplantados. Este es el único programa, y esto es estrictamente cierto, el único programa de la televisión argentina que además de estrenar escenografía, estrena un riñón. Miren, yo tengo acá un riñón de ella que está ahí, mírala. En 2020 apareció la abogada Elba Marcovecchio en su vida, con quien se casó en abril de 2022. A ella la conocí en realidad, ella en mi contra. No. Sí, representando a Flor de la B. Qué espectacular. En un juicio que Flor de la B me iba a hacer. En ese momento no nos dimos pelota porque nos daban las discusiones. Claro. Pero vos te quedó picando, saliste ahí, dijiste, lo único que te... Realmente no. No, no. ¿Pero le tiraste onda? Dos años. Dos años. No, no, no. En una época sí, ahora. Vos serás bravo, ¿sabés qué bravo? Yo le faltaba a mirarse a la calle, imagínate, ¿cómo que no le iba a hablar? ¿Cuánto el hecho de Elba te ayuda a ser más vital? Bueno, en principio, Elba ayuda a que yo a los 63 tenga un proyecto. Bárbara tiene 34 años, Lola, 20, de generaciones distintas, pero muy con pinches. Bromea con que estuvo presente en el 90% de sus cumpleaños, pero se queja porque ambas le reclaman por el que no pudo ir. Soy buen padre, sí. Yo me llevo bien con mis hijas y estuve mucho con ellas. Jorge Lanata se considera un inconformista eterno con muchas dudas. Un niño que fue adulto a destiempo y resultó un adulto niño. Yo querría poder salir de los medios y escribir tranquilo. Pero es raro eso porque, por un lado, tengo todo como para hacerlo y no lo hago. Un escritor, eso soy, que no tuvo padres que lo fueran a ver a los actos de la escuela. ¡Qué tremendo! Acá todos, algunos tienen experiencias de haber estado internados con respirador. Corita, recién decías. Sí, sí, yo estuve una semana aproximadamente y no tenía voz cuando salí. Claro, nos preguntábamos. No tenía voz. Me costó muchísimo recuperar la voz y estuve como un mes y medio, dos, con un hilo de voz. Totalmente, nos acordábamos también de cuando salió Jorge Lanata, en esa nota que da a Novaresio, en donde realmente le costaba muchísimo hablar. Ventura, vos también tuviste problemas respiratorios en alguna oportunidad, ¿verdad? Lo mío fue muy duro. Lo mío fue muy duro porque me aislaron. Yo no podía ver a mis seres queridos. Porque me hacían estudios radiactivos y porque la gente no podía entrar a la habitación. Y en determinado momento pensé que me iba a ir sin despedirme de nadie. Nadie, nadie, nadie. Mi hermano, el flaco, que vos sabés que es fotógrafo. Carlito, fenómeno total. Le abría la puerta de la habitación y el flaco me tiraba fotos cuando yo tenía que hacer una prueba donde tenía que, con un cañito, tenía que elevar una pelotita de tervopol que era así. Una espirometría. Soplando, soplando por el tubito. No, como ejercitación. Espirometría. Ah, un ejercicio. Era un ejercicio para tratar de recobrar la respiración. Porque el problema que yo tenía no me dejaba, me ahogaba. Cerrar los ojos era morir. Yo sentía que si me quedaba dormido que no iba a abrirlos nunca más. Y bueno, no poder ver a mis hijos, que venían y se quedaban en la puerta. Tenía que ir al baño solo porque ni siquiera la enfermera me acompañaba. Era, fue muy duro. Un día me vienen y me despiertan. Serían las cinco de la mañana. Y con una ambulancia ululante, pensé que me estaba muriendo. Nadie me decía nada. Y me llevaron a un centro en la avenida Córdoba, casi callao. Y yo les puedo asegurar que yo pensé que me había partido de esta tierra y que estaba llegando a algún lugar. Porque cuando abrieron la puerta, era una puerta toda forrada en plomo, lámina de plomo. Y la gente estaba como con unas armaduras. Y me hablaban a través de micrófonos. Me llevaban en una silla de ruedas. Y cuando llegué al destino de donde me llevaban, una voz metálica a través de un parlante, me decía que me iban a hacer un estudio. El estudio consistía en una jarra como de dos litros que tenía una droga radiactiva. Contraste. Y entonces le pregunté para qué era eso. Y me dijo, estamos buscando un tumor. ¿Y cómo lo detectan? Vos te tenés que tomar esta jarra. Me hicieron tomar, yo no tenía ganas. Me hicieron tomar dos litros de un líquido blanco que ya no me entraba, me salía por los ojos. Y me pusieron una pantalla. Y le digo, ¿qué tengo que esperar acá? Que el líquido blanco no se detenga. ¿Por qué? Porque si el líquido blanco que tenía glucosa, que es azúcar, El líquido de contraste, claro, sí. se detenía en un lugar, era porque ahí había una infección. Paréntesis, tumor. Y entonces estuve cortando clavos con el culo de estar en el medio de una respiración intermitente, de ver cómo el líquido recorría todo lo que era el intestino y rogando al cielo que no se detuviera. Pero tu relato es el mejor relato en cuanto a lo que puede llegar a estar viviendo la nata. Vos sos un hombre que te cebás el mundo por delante, que te arreglás de todo, o sea, que sos independiente, que no te importa nada, que todo lo podés. En algunos aspectos muy similar a cómo es la personalidad de la nata. Y sin embargo, ahí te encontraste como lo estás relatando. Por eso yo con la nata, más allá que estuvimos a punto de agarrarnos a trompadas más de una vez, que fuimos a tribunales, que fuimos a una medación, que nos enfrentamos 500 veces, más allá de eso. Y yo tengo admiración por él. Porque hay cosas que él relataba que a mí me impactaban. A mí me impactaban. Déjame recapitular un poco la información. Empezamos el programa contando que fue trasladado Jorge la nata durante el fin de semana de Santa Catalina, donde estaba internado, haciendo una rehabilitación nuevamente al hospital italiano. Y hace minutos solamente dieron un parte médico que le voy a pedir, por favor, a Luis Bremer, si lo relee, informando cuál es su estado de salud. Vamos, Bremer. Sí, el parte médico lo que da cuenta es que está hemodinámicamente compensado, estable, es la palabra que usan específicamente, que sí está bajo tratamiento de drogas vasopresoras, que como indicábamos, tiene que ver con equilibrar las funciones cardíacas para que no ocurra ningún tipo de incidente. También está hablando de una infección que está en curso y una infección renal, pero que no requiere justamente diálisis. Ese es el dato más positivo que los médicos están viendo. Es que en este cuadro tan delicado, donde se acuerdan de los ecualizadores, década del 80, 90, en los packs de audio. Bueno, eso es lo que hacen los médicos, no te digo minuto a minuto, pero ahora, respecto de la salud de Jorge la nata, hay que decir que están en el mejor lugar donde pueden cuidarlo. Y voy a recordar un dato, Cari, que dimos acá cuando empezó todo esto, pero no sé si cuando empezó, 90 días seguro. Sí. Si Jorge la nata y su familia deciden que Jorge se quede en el italiano, más allá de su cobertura, hay un acompañamiento irrestricto del grupo que lo tiene contratado. Bien. Estoy hablando de costos altísimos que requiere un paciente como Jorge la nata. Sí. Y en aquel momento me dijeron, el grupo Clarín cubre todos los costos que por fuera de la cobertura necesite Jorge. Fantástico. Bien, enseguida vamos a volver al hospital italiano donde está nuestro compañero Oliver Quirós, pero antes hay un último momento de Damián Rojo. Vamos, Damián. Sí, Cari, porque me está escribiendo alguien que le tocó estar de manera directa en alguna de las internaciones anteriores de Jorge. No voy a especificar cuál, porque no importa, pero nos está viendo y me aclara, el delirio es cuando ven cosas que no hay. Desorientación, cuando no se ubican en tiempo y espacio y siempre van al pasado, a cualquier época. En el caso de Jorge tiene ambas y tiene ambas depende el día. Por eso ese comentario que filtraron sobre que Jorge en una de sus, digamos, en un momento donde estuvo despierto, habló de que tenía pendiente un café con Perón o algo por el estilo. Exactamente. Y es algo que ya le ha pasado en alguna otra internación tan grave o más que esta, o como esta, no hace falta comparar, y que realmente son momentos, momentos en que está más lúcido, momentos en que está más sedado, momentos en que tiene estos problemas, momentos en que piensan que es todo definitivo y momentos en donde parece que va a estar mejor. Y como decía Luis antes, cuando él mejora un poquito así, apenas le dicen que está mejor y sale de la terapia a una habitación común, se quiere ir. Empieza los gritos que se quiere ir. Desesperación, imagínense chicos, esto ya lleva casi tres meses, es una locura. Es un montón. Es un montón, un montón. Enseguida vamos al Hospital Italiano, pero hay una información de último momento que trae Diego Esteves. A ver, ¿de qué se trata? Información de ahora, Cari, de adentro del Hospital Italiano, están esperando los cultivos, por ahora no hay infección, lo cual sería una buena noticia, de todas maneras, es como dijo Luis recién, esto es minuto a minuto. ¿Por qué se lo traslada al italiano? Porque entra con un cuadro de fiebre, de todas maneras, hasta ahora no se encontró ni infección, están esperando nuevos cultivos. Por ahora el panorama es de un lanata estable. Pero eso llama la atención. A ver. ¿Por qué esos estudios previos no se pueden realizar, que estamos hablando que no lleva ningún tipo de aparatología específica ni especial, en la clínica Santa Catalina? ¿Qué pasa tan grave que apenas sube un cuadro febril lo tienen que trasladar? Lo que pasa es que todo pende de un hilo. Yo lo entiendo. Todo pende de un hilo. Pero imagínate que si todo pende de un hilo, lo que es el traslado para él, lo que puede llegar a significar un traslado. Digo, dieron bien los estudios y ahora ¿qué haces? ¿Dieron bien y lo volvés a trasladar? Pero hace varios días que ya está instalado en el hospital italiano. Desde el sábado. Algo deben haber, claro, desde el sábado. No le pueden bajar esa fiebre cuando empiezan a aparecer otros síntomas. Tal vez el cultivo para ver si sigue estando esa bacteria o ese germen intrahospitalario o si ya la batería de antibióticos hizo efecto. ¿Puedo aportar algo desde otro lugar? ¿Por qué no se hace en la Santa Catalina? Está bien. Ahora, desde otro lugar y entiendo que no es clínico ni es médico. Las hijas fueron de alguna manera dibujadas como hijastras y Elba, no digo Elvita, digo Elba porque es una señora, como una madrastra. Y yo no dejo de pensar. Por un lado, lo que tiene que estar corriendo Elba de un lado para el otro cuando una persona tiene un marido en este caso internado, mucha que hay que correr. Y dos hijos. Y Bárbara tiene 34 años que aquellos que ya pasamos esa edad sabemos que algunas cosas se tienen claras pero uno casi que no está preparado para muchas otras. O Lola que tiene 20, digo, es una piba y digo, nadie analiza el dolor. Yo entiendo que ahora Elba contrapresenta otra andanada de declaraciones, dice que en realidad los dulces se los acercaba Facundo, aporta mensaje de texto.